Música A ver chicos, el otro día nos centramos en el directo en hacer Bueno, en hacer, ya teníamos hecho la mejor plantilla de Food Draft Con los tres Totti que estáis viendo ahí También con Bale, con Benzema Teníamos la perfecta PPC, tal Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en los tres de arriba Las tres mejores cartas del juego Además también conseguimos un Dani Alves Esto es una plantilla de Food Draft Bueno, he llegado hasta la final con Neymar en el banquillo Para el tema de la química aquí con Biglia y Dybala Sif También vais a ver imágenes ahora de Dybala Sif, el nuevo Dybala Y a Neymar los sacaba luego desde el banquillo Hoy nos centramos en estos tres Os dejo con imágenes de cómo ha ido el equipo hasta la final Primer partido chicos desde Food Draft Con las tres mejores cartas del juego Lo que pasa es que como teníamos a Dybala Pues a Dybala lo dejaba delantero porque también quiero probarle Y a Neymar lo dejaba en el medio campo llegando desde atrás Y la verdad que también lo hacía bastante bien Primer gol de Cristiano Ronaldo Totti Hacía el primer gol en ese primer partido de Futaf Aquí Dybala iba a tocar para Biglia con Biglia Iba a intentar devolverse la Dybala Pero el balón llegaba a Messi Y Messi pues que hacía el 0-2 ahí Ya estábamos ese golito con Ronaldo, ese golito con Messi Y ahora balón para Dybala que fijaros de delantero Cómo va a hacer ese chop hacia adentro Se va a volver a meter hacia afuera Y con la zurda define Dybala chicos el shift que lo he probado en estos partidos Para mí tiene que ser el delantero centro top de la serie A Si os jugáis una serie A cara Dybala tiene que ser vuestro jugador El Dybala shift este Es una especie a Griezmann Es un jugador con una zurda muy buena Con un buen regate, con buena velocidad Un jugador que va súper bien Y que me ha gustado mucho Primer partido que ganamos 3-0 En el segundo aquí con Cristiano Fijaros la velocidad de Cristiano Se nota mucho de Cristiano normal a Cristiano Totti La diferencia con Messi también pasa El que menos se nota la diferencia quizá Quizá de todos es Messi Porque el Messi normal ya lo viste en Freital Es un jugador que este año va súper bien Pero aún así los 3 Totti Se diferencian mucho de sus cartas normales Nos empataba aquí Bale Y aquí con Messi hacíamos esta gran jugada En el córner se iba de 2, de 3 jugadores De 4, con la zurda Fijaros que auténtico golazo Hacía el 1-2 Y son 3 cartas que ya digo Se nota, vale O sea, sí que se nota la diferencia Entre las cartas normal y el Totti Y tengo que deciros que todo el mundo Siempre pues dirá Oh, Messi o Ronaldo Quiero a Messi o Ronaldo Neymar para mí está al mismo nivel Que Messi que Ronaldo prácticamente De los Totti Os lo digo en serio Neymar de 97 Aquí Dybala es impresionante este gol La arrancada, la velocidad La clase con esa vaselina En 1-4 Muy divertido jugar con Dybala Aquí veis que se va de uno Que se va de otro Sale el portero con la zurda La cruza Otro gol más de Dybala Y aquí con Dybala Fijaros el rival Estaba un poquito también en la mierda También hay que decirlo Se va en velocidad Sale el portero Sigue Dybala Sigue Dybala Sigue Dybala Balón atrás Y el gol ahí de Neymar Luego un gol de penalti De Lopanenka En unos 7 La verdad es que este partido El rival estaba muy en la mierda Como estáis viendo Y bueno pues os digo Entre los 3 ¿Con quién me quedo De Messi, Totti, Ronaldo, Totti Neymar, Totti? Es que son los 3 un escándalo chicos Incluso para mí Ya os digo Neymar para mí Está al mismo nivel Que Ronaldo y que Messi Sinceramente Tiene un regate muy bueno Es casi imposible quitarle el balón Y bueno pues en este partido 1-9 Llegaba el Iba a llegar el décimo gol Fijaros lo que hace Dybala Vamos a verlo por favor repetido Lo que le hace Dybala Al portero Lo que le hace Dybala Y al portero Es un escándalo 1-10 En el segundo partido La verdad es un Brutal este partido Me estaba divirtiendo mucho chicos Además teníamos también A Alves Totti Alves Totti Que es un pulmón auténtico Por la parte derecha Defiende súper bien Y vamos a ver el tercer partido Nos sentamos aquí A Suarez de 91 A Ronaldo Totti Y a Messi Totti Un rival Pues que nos iba a poner Las cosas bastante difíciles En el partido Balón para Neymar Que se va muy bien Sobre todo el defensa Era un pase muy bembeado El pase no era muy bueno De Cristiano Pero nos he conseguido marcar Aquí Suarez Nos marca gol El empate a 1 Y luego íbamos a tener Esta ocasión Sacando de centro Con Messi Parándose Tocando para Dybala Dybala sí La conexión ahí En argentinos Por eso también tenía A Biglia Para dar química a Dybala El pase de Gómez El del Valencia Para Ronaldo La jugada de Ronaldo Buenísima Gómez es un jugador Que es muy bueno André Gómez Si os toca en el futuro A Feliz Probarle Va a regatear bastante bien Y chicos Estábamos en la final Habíamos conseguido llegar Con ese 1-2 Así que nada Os dejo ahora Con esta última victoria Con el 2-0 Vamos allá chavales Bueno Después de que hayáis visto A estos 3 traviesillos Acompañados ahí Un poquito de ese Dybala Vamos a buscar partidos En la final Y a ver si conseguimos ganar Bueno Después de haber chorreado Brutalmente con estos chavalitos Vamos a ver si en la final Conseguimos ganar Tenemos un rival Con 97 de química Con William Yves Con Ozil Yves Con Martial Yves Y con Lukaku Yves Con Hazard también Vamos allá Joder Que suerte ha tenido ahí macho Nada, nada, nada Sin problema Qué cagada tío De verdad Qué cagadas hago De verdad Qué cagadas Cagadas tío De verdad Ya la estamos cagando Tío Joder O nada Empezamos poniendo chicos Voy a sacar a Handanovis Del banquillo Que es lo que venía haciendo Que todavía no lo he hecho Tenía que haberlo hecho antes Y saco ya directamente a Neymar Lo ponemos por aquí Para dejar a Dybala Que Dybala también me gusta Esa es nuestra Tú La has cagado La has cagado Pilla Por favor Otra vez Otro regalito Vamos Pásala Neymar Neymar Vamos Neymar Es que es increíble Con la zurda Con la izquierda Con la que se Uy con la zurda Con la izquierda Es el mismo pie Vamos ese empate Ahí chavales Gol de Neymar Bueno de Neymar Porque está Dybal arriba Si no Neymar le ponía delantero Pero vamos da igual Desde atrás llega genial Empatamos Ahí está Madre mía De mi vida Madre que parada Ahí si está Baja Andanovic Neymar Es que es impresionante Lo bueno que es Míralo Vamos Eso es Que presión más sana Rakitic Rakitic Körner Madre mía Tío Que manera de cagarla Que manera de cagarla Chavales Dybala Malos que zurdo Tengo que empeorarme La zurda Y el gol Chicos Tenemos la mejor Delantera del juego Tenemos a Ronaldo Totti A Messi Totti A Neymar Totti Pero a Neymar De verdad Lo pongo más atrás Porque Dybala Se merece estar En la delantera Chicos Ahí está Dybala Sif Golazo Eso es Vale Toca ahí de cara Me vuelve Bien Tacón Messi Era un golazo Eso chavales Era un golazo Bueno Descanso Bien eh Bien Me está gustando Me está gustando Lástima ese gol Que nos ha marcado al principio Que hemos tenido que remontar Y todavía queda mucho No me fío yo De este rival Todavía Vamos a ver las estadísticas Cinco tiros Tres a puerta Y nosotros Seis tiros Tico a puerta No mala cosa Pero hay que marcar el tercero Ya eh Ahí está Ahí está Dybala 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 Y como veis Muy bueno la verdad Y como veis Está bugueada la carta Ahí a la izquierda Lamentable Vale Vale Jandanovic Buen portero Jandanovic También Uy Le deja mucho hueco William ahí eh Uy Dios Que bien chicos Eso es Mira Dybala Con el Pace Con el Pace Con el Llega Messi Con el Define Messi Con el 4 a 1 Ay eso es Eso eh chicos Pues se vino Toda la final de FUTDRAFT La verdad Que últimamente Está ganando Toda la final de FUTDRAFT Lo estamos ganando Y está 4 a 1 Se ha marchado Se ha rayado Chicos Se ha rayado Pues Dybala Ha sido el hombre del partido Y eso que es un vídeo Para los 3 Totti Pero bueno Ahí está Dos golitos se ha dejado Buenas sensaciones También con Daniel Bestotti Que lo tengo que seguir Probando un poquito más Me ha gustado bastante Como lateral Ahí estaba William Encantado por Filipe No ha podido hacer gran cosa No ha tenido tiempo Y bueno pues Los 3 Totti muy bien Ahora vamos a por la recompensa Vamos a ver como ha ido el partido En estadísticas y tal Se ha rayado Se ha pirado Y tenemos 9 tiros de él 6 a puerta Nosotros 8-7 a puerta Hemos tirado más a puerta Un poquito más a balón Y sobre todo Ha fallado muchísimos pases Por eso estaba un poco más En la mierda 1 a 4 Vamos a por la recompensa Bueno chicos Estamos en la cuenta principal Estamos en la cuenta principal Así que lo que toque Puede ser muy sano Para nosotros Un sobre de 100.000 Por favor Por una vez en la vida Bueno ya no lo digo Un mega sobre Y un sobre Ay tío Esto es mierda ¿no? Si De 3 jugadores Y un mega sobre Nada chicos Ni sobre de 50.000 Ni de 100.000 Pero bueno Vamos a ver si tenemos suerte Por lo menos ¿Eh? ¿Quién sabe? Vamos a ver Ay dios Benaglio Nada nada Bueno chicos Por lo menos espero que os haya gustado el vídeo Todavía queda el mega sobre Espero que dejéis un pedazo de like Por este tipo de vídeos Espero que os gusten Vamos a poner mega sobre Y vamos a ver Y vamos a ver si estos 3 Totti Y ganar otro FUTRAS más Nos ha dado suerte Nos ha dado un jugadorazo Vamos a ver MCD del Valencia Javi Fuego Javi Fuego Pues nada Ya que estamos en la cuenta principal Por lo menos aprovechamos los contratos Las juraciones y todo esto Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un videazo Aquí bien sano Analizando un poquito más A estos Totti A estos tres Totti tan grandes Y Como ya digo Si queréis saber un poco mi opinión Es que Neymar no tiene nada que envidiar A Ronald y a Messi ¿Vale? Los tres La verdad que son Del mismo nivel Más o menos Nos vemos chicos en próximos vídeos En próximos directos Espero que os haya gustado Suscribiros a que así lo estáis Seguidme en Twitter En Instagram Y nos vemos Hasta pronto Chao Madre mía Con los Food Draft Me la estoy sacando últimamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!